Buenas gente, nuevamente estamos en otro video aquí, en otro convoycito, grabando otro convoycito gente El día de hoy estamos en el mapa de Taiga, vamos para el final y bueno, ya van adelante los que van a construir el puente va, el puente Uy uy uy, está bastante difícil por aquí para algunos camiones, yo creo que este con la tracción trasera la hace Se la desactivé por la razón de que, por la razón gente, de que pues gasta más gas así Uy uy uy, tendré que dar un pequeño empujón aquí Necesita que empuje o está parado intencionalmente Necesitará que empuje gente o estará este camión parado intencionalmente Pasa que también en mi celular pues ya está bien, se suba y pues Listo gente, va avanzando el convoy, va avanzando el convoy El convoy yo lo llevo en, yo llevo el camión en primera va Podría ir a subirlo en segunda o en tercera baja pero El convoy va a un ritmo y pues hay que mantener ese ritmo gente Segunda baja Segunda baja, tercera baja Uy, si aguanta la tercera baja, si, si despega Si, si, si Tercera baja, muy bien Ahí va gente, ahí va, tercera baja Y ya vamos de adelante el convoy aquí En esta, pasando esta lumita le voy a quitar las bajas para pasar a alta Allá atrás viene SPG Dante y SPG AC También viene el líder Zeo Killer Creo es Zeo Killer No alcancé a ver su nombre pero me parece que si es él No le tengo mejorado muchas cosas al camas gente Me falta plata para mejorar muchos camiones Entonces como quien dice nomás le traigo con Nomás lo traigo con llantas Stock como quien dice pues Con llantas y del motor creo viene stock Lo traigo stock, no lo mejorado en potencia creo Uy estas dunas Aquí un Peterbilt no se daña fácilmente un Peterbilt Pero este camión no, no se daña tan fácil Adelante bien, adelante Adelante está, ah no Es más adelante donde está la pasada de un árbol todo feo Eso cuando eres noxito se te hace bien bien difícil esa pasada Uy MG, uy se quedan, se empiezan a quedar en la subida algunos eh ¿En qué cambio vamos a subir? Tercera baja, tercera baja gente Bueno no, cuarta baja O quinta, quinta baja, quinta baja gente Quinta baja, va despacio pero lleva fuerza, lleva torque Lleva torque, ok Las revoluciones no bajan, las revoluciones no bajan Buena noticia, buena noticia Muy bien, pasamos a Talomita Ok, allá atrás, ah allá atrás viene Y si miren, trae el Ural de siempre El imponente Ural Uy ese camión está bien lindo Ese camión está bien lindo, se ve Chulísimo Muy bien Esto es lo que corre este camas Disculpen es que no lo tengo mejorado de velocidad gente No lo tengo mejorado de velocidad Muy bien, muy bien, muy bien Ahí va, ahí va gente Va subiendo Atrás viene, y si también es pipero Si, pipero Trae también una pipa de gas Y atrás viene Dante Que también es otro pipero Que también es otro pipero Trae otra pipa de gas Muy bien Primer puente Completado Vamos para el segundo Muy bien Vamos para el segundo Uy, 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 frente se meje Si le tengo los frenos mejorados Si, eso si Allá adelante va otro pipero Sería ángel débil Y allá adelante van otros tronqueros Ahí va pasando uno Un tronquero Y va otro Van muchos tronqueros gente Porque van a construir el El puente Va Va Géminis Va Marita Va Brian Ángel David Ángel David creo es pipero Eh Géminis también era Eh De tronco Eh No me le quise adelantar Gente No me le quise adelantar Va Pero Creo que no puede salir O está atorado O algo así Si, si Al parecer está atorado Está atorado este camión No entiendo De dónde estará atorado Uy, uy, uy Ya Ya ando Ya ando volcándole Ya ando poniendo el remolque En En ángulo Eh De noventa grados Eh Ah Pase, 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 pase Pase, pase Pase Le doy vía Bien, bien Primer puente Pasecito Construido Gente Apúntese bien Apúntale bien Eh Apúntale bien Jejeje Muy bien Muy bien Gente Ahí vamos Ahí vamos Todo el convoy Adelante SPG Eh Ángel David Es otro pipero Si, si Es otro pipero El Y Géminis Es otro Uy, mire AC ahí AC ahí Con el Ural Se ve muy chido Ese camión Y allá atrás Dante Con el crash También se ven chidos Esos camiones Segunda Gente Segunda Muy bien Muy bien Ahí va Uy Cuidado Cuidado Que estos Son Rompe Ejes Cuidado Que estos Son Rompe Ejes Ese Ese Vehículo Al parecer No sé No sé Si no Traiga gas O Que onda AC Me da vía Me da vía AC Sí, sí Me da vía Es hermano Pipero Ese es Colega Pipero Muy bien Muy bien Ahora Uy Aquí Aquí es bien Difícil Para algunos Camiones Ya que se andan Quedando Porque Pues no agarran Mucha tracción Aquí es momento De pisarle Un poquito Le puede pisar Un poquito Claro que sí Aunque no va a ser Mucho Porque no lo traigo Mejorado a full Pero miren Ahí va Ahí va Con todo Uy Ay Ay Qué brinco Me encantó Cómo le hizo La suspensión Ahí Se puede recuperar Aquí Sí Sí Se puede recuperar Ahí sí Sube Nada más que Me tuve que parar Ahí un momentico Un momento Porque Porque iba El otro camión Adelante Subiendo Despacito Despacio Cuarta baja Muy bien Muy bien Cuarta baja Para que suba Con más fuerza Muy bien Muy bien Muy bien Ahí va Ahí va Ahí va Y me he ya Llegó al Aquí Qué onda Qué está pasando Lo rebaso O no lo rebaso Bueno Vamos a pasar Pues Sí 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 Es entendible Ah Ok Ok Que le den Ellos Que le den Ellos Que le den Ellos Al parecer Ya van a pasar Voy a prender Mis luces Uy No Pero les dan Lack A muchos Bueno Gente Vamos a avanzar Un momento Sin grabar Y cuando ya Vaya Amanecer Este Les continúo Va Muy bien Gente Prendimos las luces El buen ACI Quizás ocupe Gas O vaya a repostar Gas Uy A mi también Se me está acabando Bueno Acá adelante Hay un Acá adelante Hay un Cruce de Río Bastante feo Bastante feo Taz Taz Este Dice Ok 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 Gente Con todo Mg Porque aquí Se quedan Muy fácil Los vehículos Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Ya casi Sale Ya casi Sale Uy Aquí era Aquí era Bien difícil Para algunos Camiones Pasar La verdad Es que Si Taz Este Dijo Dijo Quien Eh Creo Es Tico SPG Tico Que si Va a salir Por si Quiese Entrar Que por si Quiere Entrar Alguien Muy bien Gente Ahí Vamos Ahí Vamos Ah Dice Yo Y Alex Nos saldremos Por si Alguien Me entra Muy bien Gente Ahí va El camioncito Ahí va El camioncito Y si Creo que Lo vengo Retrasando Porque siento Que si Ural Puede subir Más Rápido Y yo Solo Vengo Aquí Haciendo Una Carga Y yo Solo Vengo Aquí Haciendo Haciendo Una Carga Para El Convoy Bueno Ya le senté Poquito El camion Ya le metí Poquito La La Chancla No Ya le metí Poquito La Chancla Uy Uy Nos paramos En una Zona Un Poquito Complicada Por el Desnivel Al Parecer Allá Se Quedaron Yo Que Pensé Que Necesitaban Eh Que Bueno A lo Mejor Los Atrasé Pero No Se Quien Sabe Quien Sabe Gente Uy 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 No No Hombre Por ahí Por ahí Por ahí Ya no se puede pasar Por ahí Está muy complicado Pasar Se hicieron Eh Se hicieron Este Es muy complicado Que le ayuden Al otro Ya que si Aquel Se jala El Otro Se Cae Es Muy Complicado Dante No Se Como Pasó Uy Gente Ya Varios Intentaron Pasar Por ejemplo El Buen Dante Lo Consiguió Pero Ese Ese Crash Está Eh Uff Está Muy Potente Y Está Full Mejorado Yo Pensaba Intentarlo Pero Tengo La Carga Más Pesada Me Tendría Que Abrir Bien Me Tendría Que Abrir Bien Pero Ay Es Que Es Muy Complicado Es Muy Complicada Esa Maniobra Gente Es Un Poquito Complicada Bueno La Voy A Jugar Ahorita Muy Bien Gente Cada Vez Más Gente Está Intentando Pasar Por Ahí Nada Más Que Jun Si Se Avienta Por Ahí No Va A Poder Pasar Mijo Porque Allá Adelante Están Intentando Subir Y Ahí Está Está Complicado Esta Maniobra Miren Mión Ahí No Se Que Tan Profundo Este Saben No Se Que Tan Profundo Este Ahí Chales Que Tan Profundo Está Ahí Un Lado Si Está Bastante Profundo Y Luego La Subida Está Más Este Más Más Alta Ahí Alguien Muy Bien Gente Ya Se Desocupó El Camino Avientese Mejia Avientese Bueno Despacito Porque Igual Vamos A Dañar El Camión Y No Vamos A Pasar Uy 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 Voy Con Freno A full Voy Con Freno A full Y Aún No Me Logro Parar Ok Aquí Que Hago Aquí Que Hago A ver Por Donde Le Puedo Dar Ay Ay Está Bastante Está Bastante Difícil Aquí La Cosa A ver A ver Me Vengo Me Vengo Por Aquí Y A ver Aquí Ya Subí Las Primeras Llantas Pero Todavía Es Bastante Complicado Que Suba Remolque Ahí 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 Pura Primerita Pura Primerita Gente Si 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 Ahí Va Ahí Va Pura Primera Pura Primera Pura Primera Gente Subiendo Pura Primera No Le Meto Segunda Porque Esta Es De Las Subidas Más Empinadas Quien Es 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 Volcado Yo Sinceramente No Quiero Poder Ayudar Estaría Mejor Que Lo Ayude Yung Wett Pero Yung Uy 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 Gente Uy 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 Este Camión No Sube Literal Se Va Se Va Jalando Se Va Jalando Es Una Subida Muy 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 Pronunciada Esta Subida La Verdad Es Que Si Quisiera Ayudar A Tico Pero No Se A Es Como Hacerlo A ver Al Parecer Yung Wett Yung Wett Ya Le Va Ayudar Muy Bien Listo Listo Ocupaba Alguien Con Fuerza Va Continúa Continúa El Convoy Gente Uy Uy Me Dañé Ahí Bastante Bueno No Tanto Pensé Que Se Iba A Dañar Más Muy Bien Ahí Va Ahí Va Uy 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 Casi Casi Me Hecho Pa Fuera Casi Casi Pa Pa Abajo Muy Bien Gente Llegó El Momento De Pasar Ok No Se Vaya Tan A Lloria Y Mg Porque Se Cae Y Se Cae Y Mg Se Cae No Juegue Con Juego Mg No Juegue Con Juego Muy Bien Ahí Va Ahí Va Gracias Uy Uy Brian Ah Brian Brian Uy 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 No Se Si Le Hizo Propósito Que Onda Pero Pues Ya Iba A Pasar Yo Ya Iba A Pasar No Entiendo No Entiendo Por Que Hizo Eso Me Voy A Parar Aquí Ya Que Aquí No Me Acuerdo Bien Como Es Así Es Cruzar El Lago Bueno Gente Ya Construido El Puente Dejaremos Que Los Demás Pasen Y Che Ocha Gente Espero Se